Hola a todos chicos o chicas, mi nombre es Santi López como creo que ya sabéis y bueno, estamos aquí un día más en el canal y vamos a hablar sobre las cripto noticias del día de hoy las tres más importantes como siempre hacemos pero antes de empezar el vídeo quiero decirte una manera de ganar la criptomoneda del canal que es un token basado en la red de Ethereum que actualmente no tiene ningún tipo de valor pero ya veremos en un futuro si si quieres ganar lo único que tienes que hacer es contar el número de estas criptas que van a salir a lo largo del vídeo y suscribirte al canal además de contar el número de las criptas pues claramente me lo tienes que poner en los comentarios y si eres el premiado pues me tienes que escribir al canal de Telegram que tienes abajo en la descripción que te recomiendo que te unas para estar al día de todo sin más dilación vamos con la primera cripto noticia y no es una que otra bueno me ha llamado mucho la atención, no es ni más ni menos, joder que mal hablo 500 millones de personas acaban de filtrar sus datos de Facebook según una analista de seguridad hoy se filtró información personal confidencial de más de 500 millones de usuarios de Facebook en un foro de piratería con mucho tráfico, un riesgo potencial para millones de comerciantes y hotlines de criptomonedas que ahora pueden ser vulnerables al intercambio simulaciones y otras entidades de ataque aquí como vemos son, bueno aquí el aviso de 533 millones de registros de Facebook han sido filtrados aquí más o menos nos comunican el que, los malos actores ciertamente usarán la información para ingeniería social, estafa, piratería y marketing es decir, estad atentos a todos los seguidores del canal por si usáis Facebook que creo que todos lo usamos si os llega algún tipo de mensaje, correo o algo que penséis que puede ser estafa es muy probable que lo sea entonces tenedlo en cuenta porque es algo que tenemos que ir con pies de plomo y ya hablaremos, bueno creo que habéis visto el vídeo de hoy que he hablado de estafa, de las cosas que intentan hacer a la gente del canal, a la gente de la comunidad, espero que ninguno caiga de todos modos siempre que vuelva a verlo os recordaré el vídeo de hoy entonces, continuemos con la escrita noticias los mercados de energía renovable basados en blockchain ganan terreno en 2021 los proyectos de blockchain enfocados en optimizar el sector energético están ganando terreno a medida que se pone mayor énfasis en la conversación y eficacia la preocupación por la producción de energía, el consumo de recursos y su impacto en medio ambiente es uno de los temas dominantes de debate en el escenario global ¿cuáles son los tokens que ayudan a todo el tema de energía renovable? tenemos EWT, que este token se lleva hablando muchísimo de él Energy Web Token, es el token operativo Energy Web Chain una cadena de bloques empresarial del código abierto diseñada para respaldar y promover desarrollos de aplicaciones para el sector energético el proyecto se lanzó en el 2019 y vemos que ha tenido una subida ya está con un máximo histórico de 19 dólares me acuerdo yo cuando entré a la cripto que estaba a 5 dólares así que imaginaros como va el proyecto luego tenemos PowerUSD, la plataforma PowerLedger se estableció en mayo de 2016 con el objetivo de crear un sistema operativo para nuevos mercados de energía que sea capaz de comercializar energía renovable y productos ambientales tenemos aquí un poquito más de información pero lo que nos interesa a nosotros es que resultó un repunte a 0.54 es un nivel más alto desde 2018 de todos modos, si algún proyecto de estos os interesa mucho, mucho, mucho me lo ponéis en los comentarios y yo haré un análisis del mismo proyecto la semana que viene como siempre hago WPR WePower es una plataforma de comercio de energía verde basada en blockchain que conecta proveedores de energía, compradores corporativos y productores de energía para transacciones sencillas y directas de energía verde está en la red de Ethereum y tras el lanzamiento subió a un mínimo de 0.1 y ahora tiene un máximo de 0.05 dólares o sea, tres tokens que deberíamos de estar atentos porque si todo el tema de energías renovables, etc. siga la alza junto a las criptomonedas pueden ser dos objetivos muy interesantes a la hora de entrar si os interesa algún proyecto de los que he dicho estos tres últimos que investigue decidme en los comentarios, decidme cuál queréis que investigue y yo investigaré de todos modos tengo que habilitar, bueno, me podéis escribir al correo para que estudie proyectos proyectos, proyectos, los proyectos que más viabilidad les veáis yo los podré analizar en el canal como siempre hago ya sabéis que subo vídeos analizando criptomonedas, analizando predicciones, haciendo predicciones, etc. así que cualquier proyecto ya sabéis que me lo podéis enviar al canal, bueno, en el canal de Telegram o me lo podéis enviar al correo que tenéis abajo en la descripción el regreso de los oráculos, el precio de BAND, PROTOCOL, API3 y DIA se dispara a nuevos máximos los tokens no fungibles han sido comidilla de la ciudad en los últimos meses pero a medida que comienza el segundo trimestre los mercados financieros globales es posible que los operadores comiencen a buscar oportunidades en otras partes de criptomonedas como se muestra arriba BAND, PROTOCOL, API y DIA BAND al alza, BAND PROTOCOL es una plataforma oráculo de datos que entre cadenas que opera en la red Cosmos el protocolo agrega datos y API del mundo real y proporciona los datos a aplicaciones en cadena y contratos inteligentes para facilitar el intercambio de información entre fuentes de datos dentro y fuera de la cadena ha subido, bueno desde el 1 de abril hasta el 13 de febrero ha subido casi un 300% y actualmente tiene un rango entre 11 y 15.30 dólares entonces es algo muy interesante el 1 de abril tocó el máximo histórico de 17 dólares API3 es un proyecto Oracle gobernado por DAO que se centra en la creación de API nativas de blockchain esta vez estamos hablando de bastantes proyectos entonces si alguno os interesa repito dejármelo en los comentarios porque no estamos analizándonos ni mucho menos estamos hablando un poquito de que los oráculos se estima que para el segundo trimestre vayan así y el tema de la energía también entonces desde que alcanzó un mínimo de 3.28 dólares ha llegado a un máximo de 10.50 dólares desde el 28 de febrero hasta el 1 de abril en un mes prácticamente se ha pimplado un 220% DIA USP ya es una plataforma oráculo y datos de código abierto para el ecosistema DeFi que permite a los participantes del mercado obtener, suministrar y compartir datos confiables esencialmente el protocolo proporciona un puente confiable y verificable entre los datos fuera de la cadena de varias fuentes y los contratos inteligentes de la cadena ha pasado de 1.87 a los 4.79 dólares el 1 de abril eso significa una gran subida y pues nada, esas son las características luego también We Are Delayed anuncian han anunciado nuevas novedades dentro de DIA dentro del proyecto DIA pero nada, eso más que nada son las cripto noticias de hoy nos quedamos con la conclusión de ojo con vuestros datos si os escriben pueden ser estafa nos quedamos con la conclusión de que las energías verdes y los oráculos van al alza y vamos a hacer el sorteo del día de hoy del descripto noticiario que ayer hablamos un poquito sobre Ethereum que apunta a los 2.500 dólares según muchos profesionales de la inversión así que nada, vamos a hacer el sorteo del día de hoy 57 comentarios muchas gracias a todas las personas que participan en los sorteos se os agradece de corazón y pues vamos a ello primer ganador tenemos a... no, Milenio no participo vas a tener que contar de donde sacas el tiempo y las ganas de publicar tanto contenido banditas juventud a tu edad esto lo haces sin pastañar a los 24 ya te lo piensan más bueno, cada uno va a su ritmo es que ya tengo todo muy automatizado entonces voy volado Crypto Alaya muchas felicidades 4 callitas te has llevado el primer premio y Jason Caicedo se ha llevado el segundo premio es primera vez que comento si la carita de ejemplo cuentas ahí unos 5 pues felicidades la primera vez que comentas y la primera vez que ganas así que nada ya sabéis para reclamar vuestro premio me escribís por Telegram y yo os envío el link para reclamarlo sin más dilación chicos, chicas un saludo como siempre muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós!